¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a reaccionar a Lithuania, este año en Eurovision, ¿eh, chicos? Este año, tienen un nuevo representante, contestante, que es Silvester Belt con Lugtel. ¡Vamos! Silvester Belt con Lugtel. ¡Hostia! Silvester Belt con Lugtel. En los últimos años, en los últimos años, fue Monika, quien estaba reaccionando. Me sentí en amor con las dos, la canción fue increíble. Para mí, Lithuania está haciendo un gran trabajo en Eurovision, lo que están enviando. Entonces, la gente podría gustar más o menos, pero para mí, tienen un talento alto que están enviando. Vamos a ver, vamos a ver, Silvester. Estoy muy hyped, en realidad, chat. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Me gusta, eh! Me gusta, eh, me gusta, eh, guys. I'm not that kind of person that is used to hear a lot of techno or house music, but it's easy one to listen. I like it, eh. It's easy one. It's like a commercial one that any kind of target of a public can listen to. Muy bien, muy bien, Silvester Belt. Muy bien, guys. Really nice. Really nice. I like what I'm seeing right now. Really nice, eh, Lithuania. Thank you. Thank you so much. Another year you are sending a really nice person to represent you. Guys, thank you so much, man. I love why Lithuania is doing this couple years past. They're really nice, guys. They're really nice. We need to say facts. For me, better than Spain. For me, better than Spain. Really nice, Lithuania. Naktis viena, naktis kita, ir kaip tata, aš vėl iš naujo ritoj, 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 pažadu milet apie ritoj. Pumas. Ar aš vis dar gyvas, ar te pahai šį teną, saulė nepakeila, pasakį kar liksis še. I like the chorus. The part of the chorus is really nice. If someone can drop me below, down on the comments, the lyrics, I will love a lot. That action will be amazing, to be honest, will be amazing, will be amazing. Congratulations, Sylvester Belt, eh. Congratulations, all the luck, eh. All the luck. Wow, wow, wow. We're gonna stay tuned on the pre-parties of what Lithuania is doing, like last year, for sure. So, subscribe yourself to the channel, too. Don't forget, don't miss any content. I don't know what, I don't know what means look-tel. What means look-tel? Wait. What means look-tel? Can someone put it down what means look-tel? Because Google Translator is not working. Can someone put it down? I will appreciate a lot. Look-tel, 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 look-tel. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué nice, tíos! ¡Qué nice! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Well done, Lithuania! ¡Well done, Lithuania, chavales! ¡Qué temazo, tíos! ¡Qué temazo, chavales! ¡Qué temazo, chavales! ¡Qué temazo, chavales! ¡Sí, señor! ¡Ah, vamos! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Let's go! ¡Amazing, amazing! ¡Another year, amazing, Lithuania, eh, guys! ¡Another year! ¡Well done! ¡Congratulations! ¡Amazing, guys! ¡Amazing! ¡Hasta la próxima reacción! ¡Hopo que te gustó! ¡Si es así, dale like y suscríbete a apoyar al canal! ¡Chicos! ¡Hace un próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao!